12 y 16 del mediodía, vamos a recibir al licenciado Pablo Boquete, coordinador de la licenciatura del lenguaje y medios audiovisuales. Bueno, bienvenido a la mañana del 11, Boquete, ¿cómo le va? Hola Marcelo, ¿cómo te va? Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias. Bueno, queríamos que nos contara sobre esta serie de talleres que va a ser el Cure a partir del 18 de este mes de noviembre, la licenciatura en lenguaje y medios audiovisuales, talleres, presentaciones y proyectos para conocer algunos de los trabajos de estudiantes en proceso. ¿Nos podría ampliar? Sí, con mucho gusto. La idea es hacer una jornada puertas abiertas de la licenciatura para dar a conocer las actividades que desarrollamos, que son centradas en los tres lenguajes, el cine, en su versión documental y ficción, y lo que llamamos audiovisual interactivo, que es animación y videojuntos. Son áreas con mucho desarrollo a nivel profesional y creativo en nuestro país, y la oferta educativa de la Universidad de la República se da exclusivamente en Maldonado. Queremos hacer llegar la oportunidad de conocer lo que realiza y se realiza en la licenciatura a todo el público. Sobre todo a posibles estudiantes interesados que tal vez quisieran desarrollarse y trabajar a futuro en estas áreas y no conocen que en el propio departamento se pueden formar. Bien, ¿y qué tipo de carreras, qué tipo de opciones podemos tener? La licenciatura son cuatro años, es un año común, después los estudiantes eligen dos de las posibles trayectorias. Audiovisual, donde se forman en cine, tanto para documental como para ficción, y audiovisual interactivo se forman en animación y videojuegos. Entonces esas áreas abordan las distintas áreas formativas técnicas, tanto sea guión, fotografía, dirección de actores, producción, la parte de videojuegos y animación, animación tanto 2D como 3D, una introducción a la programación, modelado, etc. Estos trabajos y estos talleres, digo, van a ser, o pueden ser visitados por el público, o sea, la gente en general puede ir a verlos. Exacto, son dirigidos al público y de hecho son para el público. La idea es que las personas que se acerquen puedan tener una primera experiencia, si por ejemplo les interesa la animación y no tienen ni idea de cómo se trabaja, la idea es que puedan acercarse y puedan realizar una primera experiencia de animación, que son las primeras prácticas que nuestros estudiantes realizan cuando entran en la carrera. Lo mismo conocer al interno de la cocina, por ejemplo, cómo se crea un videojuego. Tenemos proyectos estudiantiles que están desarrollando en este momento nuestros estudiantes y la idea es que la gente pueda testearlos, dar su opinión, hablar con los docentes y con los estudiantes y ver cómo es la cocina de la función de un videojuego. Me imagino que esto también servirá como tester para los estudiantes que de repente se enfrentan al público, que les hace preguntas o que quieren entender o aprender lo que hicieron y bueno, también ellos tienen que defender sus proyectos, explicarlos, fundamentarlos, o sea que es un ejercicio interesante también, ¿no? Exactamente, esa es la otra parte del objetivo de esta actividad, que los estudiantes puedan tener contacto con la gente, tanto los videojuegos como los de cine, que van a estar también proyectando algunos de los cortos y poder conversar con la gente. Es un y de vuelta que para nosotros nos resulta muy rico. Y además esa transición idiomática, digamos, o de lenguaje, porque entre ellos hablan un tema técnico, pero de repente es como los médicos o como los economistas, tienen que aterrizar el proyecto para que la gente lo entienda, de repente uno se enfrenta a un trabajo de los estudiantes que es fabuloso, pero ¿cómo hicieron estos muchachos y muchachas para hacer esto? Bueno, para ellos también el tener que expresarse en un lenguaje entendible para todos. Exactamente, además, una cosa que siempre hablamos con los estudiantes, algo es lo que tenemos como creadores en nuestra cabeza, algo es lo que creamos y algo es lo que la gente después se vincule y comprende. Entonces, en ese diálogo, en ese día y de vuelta, se da una instancia muy rica para las dos partes. ¿Y qué pasa después de todo esto, Pablo? ¿Cómo sigue? ¿Qué pasa con esta muestra? ¿Qué van a hacer? ¿Es solamente una cuestión participativa o una cuestión pensada en el público en general? ¿Qué otros caminos tienen? Bien, gracias por la pregunta, porque de hecho sí, esta instancia es particular para este día, pero por ejemplo, la licenciatura tiene una actividad de extensión que se llama Cineforo, que se desarrolla todos los miércoles a las 18, donde se proyectan películas y a la cual asisten los directores, o a veces actores, productores, etc. Después de la visualización de la película, se da una charla, un debate entre las personas que asisten, los creadores y los estudiantes. Es una instancia que mantenemos a lo largo de todo el año y que está abierta y dirigida a todo público. Así que también los esperamos los miércoles todos los días en el aula magna, que es donde se proyectan. Está buenísimo recordar esta invitación. Y de estos encuentros, ¿qué recogen? Porque esto es una cuestión de ir capitalizando cada instancia, así como son estas, de que los estudiantes muestren sus trabajos al público. También esos encuentros de los miércoles, ¿y qué hace el Cure con todo eso que le devuelve la gente? Eso es una instancia formativa para los estudiantes. Es plenamente formativa, porque vos tenés una devolución de aquello que estás creando, ¿no? Una devolución de la mirada de la gente, la cual está dirigiendo tu trabajo. Y ahí se da un intercambio enorme. A veces encontrás con comisiones o perspectivas que no las habías tenido en cuenta, que siempre espuman. Así que esas instancias de colaboración son muy ricas, tanto para los estudiantes como entendemos para todo el colectivo. La actividad del 18, que es mañana, ¿no? El horario o dónde consultar, a ver qué puedo ver, o sea, ¿hay algún lugar donde yo pueda informarme al respecto antes de ir? Sí, el horario es de 3 a 19, estamos abiertos, tenemos distintas actividades a lo largo del día. Pueden ojear en la página misma del Cure, que es cure.edu.uy. También pueden estar en las redes sociales, en Instagram, tengo la dirección por acá. Tenemos una que es animación, guión bajo, videojuegos, Cure, donde pueden ir viendo algunos de los contenidos que tenemos. Y también está la red social del Cineforo, que es cineforo.ph, donde se publican semanalmente las películas que se van a proyectar. Y quiénes van a estar presentando también. Muy interesante. Licenciado Pablo Uquete, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, por supuesto, felicitarlos por el trabajo que hacen. Y seguramente mucha gente se interese en conocer en detalle lo que hacen los estudiantes del Cure en estas licenciaturas. Para eso estamos nosotros, para que vengan a conversar con el equipo docente y también con los estudiantes. Y te agradecemos mucho la oportunidad de ayudarnos a difundir la actividad que dirigía la gente. Con mucho gusto. Siempre dispuestos para difundir las actividades del Cure. Gracias y hasta pronto. Muy bien. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Bueno, tenemos que hacer otra pausa. No, antes vamos con el móvil. Laura, nos estás esperando allí. Yo quiero saber si hace calor o no hace calor, porque acá nosotros perdemos la noción de la realidad. Puede haber 40 grados y un sol que raje las piedras o puede haber caído la temperatura y que ya esté lloviendo, que haya granizo, etcétera. ¿Qué nos podés contar? Gracias, Marcelo. Bueno, mirá, yo no sé si voy a hacer buen parámetro para contarte si hace calor en el lugar precisamente en el que estoy. Porque estoy en la carpa del Mega Circus Park y acá hace mucho calor. Si afuera hace, no sé, si afuera tenemos 23, 24 grados, acá hace 238 más o menos. Porque hace muchísimo calor. Pero bueno, se acerca el verano, se acerca la temporada y esto es la muestra de que Laura ya está en el circo, ya estoy con ganas de empezar a hacer pirueta. Ojo. Y al lado mío está Pinturita. ¿Cómo le va? Buen mediodía para todos. ¿Cómo anda toda la gente de Canal 11, todos los espectadores de este programa? Bueno, acá estamos por primera vez en Maldonado presentando un circo y un parque. Todo junto, eso es buenísimo. Porque uno viene, trae a los niños y tenemos todo junto en un solo lugar. Sí, así es. Estamos acá en Camino Los Gauchos, al lado de la escuela. Todos conocen el lugar porque ya han venido muchos circos, muchos parques. Y bueno, ahora estamos presentando una propuesta diferente que es el Mega Circo. Y bueno, tenemos artistas nacionales e internacionales. Tenemos el show en vivo de la Patrulla Canina, los Pau Patrol, el Zapo Pepe, Peppa Pig. Y también están los Transformers. Por primera vez acá en Maldonado llegaron los Transformers directamente de la pantalla grande. Así que están todos invitados a ver la función del Mega Circo. Contame cuándo, contame los horarios, contame cuántas funciones. Detrás nuestro estamos viendo mientras nosotros charlamos. Estamos parte de los espectáculos, ¿no? A ver, contame. Ahí tenemos nuestra acróbata suicida, Hernán. Después tenemos a Lucas, Lucas en los Malabares. Después tenemos, bueno, a Chey de los Pau Patrol, Peppa Pig. Bueno, Dayana. Betún, que también es un artista uruguayo. Él es de Rivera. Somos varios. Yo soy de acá de Maldonado, aunque ustedes no lo crean. Bueno, primera vez que trabajo de payaso con un circo acá en Maldonado. He trabajado en muchas cosas, pero por primera vez me presento como payaso acá en mi ciudad. Él nos contaba, Marce, quedé cruzadísima acá de vuelta, me vengo para acá. Él me contaba, Marce, que desde los 12 años trabajaste. Desde los 12 años trabajo en los circos. Siempre cuando venían en temporada acá en Maldonado, por ejemplo, que venían acá donde está el periodo ferial o enfrente, yo venía y venía a vender manzanita caramelada, algún pororón, un pochoclo. Y me hacía unos pesitos, pero siempre me gustó esto. Hasta que después cumplí la mayoría y un día fui a Argentina y bueno, me fui de gira y me desaparecí por completo. Y bueno, ahora estamos acá por primera vez en Maldonado haciendo de payaso. Me encanta. Vamos a contarle a la gente algo que quedamos debiendo, que son los días de función y los horarios, importantísimos para que los puedan acompañar. Así es. Estamos todos los días de lunes a viernes a partir de a las 18 y 20 horas. Sábados y domingos y feriados a las 16, 18 y 20 horas. No se lo pierdan. Y tenemos también, que aseguro los chicos en la escuela recibieron un bono. Con ese bono entra cualquier menor acompañado con un mayor. Cualquier menor entra gratis, acompañado de un mayor. Así que aprovechen esa oportunidad de poder ver este espectáculo, aproximadamente una hora y media de espectáculo, con muchísimas cosas. ¿Hasta cuándo están? Digo, porque siempre, viste que nosotros nos dormimos un poco, vamos dejando, vamos dejando. Bien. O estamos esperando alguna promo. No, no va a haber. Es la única promo que va a haber es esa. Segura en las escuelas, en las ferias, en todos lados, estamos repartiendo los bonos. De una promo que es un niño gratis acompañado de un mayor. O sea, paga el mayor, paga mamá o papá y el niño viene. Eso mismo. Así pueden, toda la familia puede venir. Precios accesibles a partir de 250 pesos. Y bueno, vamos a estar hasta fin de mes. Si no va bien, nos quedamos un poquito más. Porque viste que a fin de mes se complica un poquito y ya aprovechamos a desarmar y cambiamos de lugar para poder arrancar los primeros días de... Claro, porque este circo viene siendo gira desde el año pasado. Comenzó en Piriápolis, ¿no? El circo, este circo nació en Piriápolis el primero de enero del año pasado. Hicimos temporada en Piriápolis, estábamos con el parque también. Y bueno, recorrimos ya la semana de la cerveza en Paisandú. Estuvimos en Colonia, Mercedes. Estuvimos en Rivera, Artiga, Bella Unión. Estuvimos en Tranqueras, Durazno, Sarandí Grande. Y bueno, un montón de lugares más que ahora no me acuerdo. Tantos riconcitos del país que ahora no te acordás. Nosotros hacemos unas 9, 10 ciudades por año. Pinturita, la verdad que es un placer conocerte. Chiquilines, gracias a todos, porque hace muchísimo calor. La Dama de las Alturas, un número muy riesgoso, en serio. Tienen que venir a verlo. Hermosa, Yael. La verdad que el agradecimiento para todos, porque hace muchísimo calor acá adentro. Me imagino Peppa Pig, me imagino Pau Patrol, cómo debería estar con los trajes. La verdad que es complicado, pero muchísimas gracias. Bueno, y así que están todos invitados, no se olviden, este espectáculo tiene luces y sonido de última generación. Lo van a poder comprobar cuando vengan. Ahora no se luce nada de día. La verdad no luce mucho, pero de noche cambia un montón. Así que lo esperamos a todos. Y bueno, estamos acá. Estamos acá para cualquier beneficio, cualquier cosa también. Pueden venir a hablar con nosotros. Ya hemos hecho un par de beneficios con la gente de Vigía ahí. Y bueno, los esperamos a todos. Van a ser todos bienvenidos acá. El espectáculo no tiene desperdicio. Hay músicas, hay juegos, hay canciones para niños con coreografía para que los niños hagan también. Así que los esperamos. Me encanta, me encanta. Voy a venir, voy a venir porque viste que esto del circo es algo que me encanta. Marce, nosotros tenemos que cerrar el trabajo del día de hoy. Tengo que cerrar el trabajo de la semana. Te cuento que afuera, ahora sí te voy a contar la verdad. Afuera está caluroso, el solcito está realmente lindo. Es una mañana muy, pero muy, muy linda. Así que esperemos que se mantenga así para el fin de semana. Yo a puro circo me despido. Les mando un beso grandote. ¿Qué pasó? Pinturita, te olvidaste. Pinturita. ¿Qué te olvidaste? Algo puntual que me dijeron. Te van a resongar. No, sí, se me entera el gordo Mar que me mata. A ver. Vamos a tener dentro de unos días el show en vivo acá en el circo de los sabrosos. A toda plena y también varias bandas de artistas locales van a estar en el parque, en el circo. Así que los esperamos a todos. Vamos a estar anunciándolo, claro. Y bueno, acuérdense, en estos días dentro de poquito ya vamos a estar anunciando. Van a estar los sabrosos a toda plena acá. Los sabrosos de San Carlos, amigos de la casa también. Así que estén atentos porque se vienen los sabrosos aquí al circus. Megacircus Park. Venís y tenés circo, tenés parque, tenés de todo. Aquí por camino de los gauchos pegadito a la escuela. De esta forma ahora sí, entonces, a Megacircus nos vamos, Marce. Que tengan un lindo fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Muchas gracias a los compañeros del móvil, gracias a la gente del circo. Ahora, en el final, queremos decirles que los centros socioeducativos de INAU de San Carlos van a realizar la tercera edición de la Marcha por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y se llevará a cabo el próximo lunes 20 de noviembre en la Ciudad Carolina. La idea es que participen todas las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes y también el público en general. Harán la concentración a las 13 y 30 horas en la Plaza 19 de Abril y a las 14 horas marcharán por la calle 18 de Julio hasta llegar a la Plaza Artigas donde habrá diferentes actividades recreativas y artísticas para disfrutar con quienes se hagan presentes. Organizan Club de Niños y Niñas Los Orzales, Centro Juvenil Los Orzales, CAIF por los Niños, CAIF Solcito, propia INAU, CAC e INAU Departamental. Están todos invitados a participar. Reiteramos, lunes 20 de noviembre en la ciudad de San Carlos. Y la temporada ya está muy cerca, lo decimos día a día y realmente cada vez se acerca más y llega el momento de poner tu casa o comercio a punto. Por el mantenimiento sanitario, confía en la empresa que desde hace casi 100 años cuida la salud de los hogares uruguayos. Limpieza inteligente de tanques de agua, mantenimiento de graseras, reparaciones y todo lo que precises. Llamando al 42 24 4114. Además, consulta por el control de todo tipo de plagas. Acordate, la Liga Sanitaria, Rento Kill Inicial, 42 24 4114. Y finalmente, contarles que Paseo del Este está de cumpleaños, nada más y nada menos, y lo festeja como corresponde. Te invitamos este sábado 18 de noviembre, desde las 15 horas, a vivir el séptimo aniversario de tu shopping mall de Maldonado. Un gran sábado de festejos con food trucks, stand de cerveza artesanal, con cerveceros Maldonado, DJ, bandas de música en vivo. Y como cierre, llega desde Argentina Hernán y la Champions League para cerrar una gran jornada de festejos. La entrada es un alimento no perecedero para colaborar con los merenderos del departamento. Están todos invitados, te esperamos para festejar juntos en Ruta 39 y Ruta Perimetral, Paseo del Este, es tu shopping de Maldonado. Y así llegamos al final de este programa, cerrando una nueva semana junto a ustedes. Espero reponerme el fin de semana para que el lunes por lo menos entienda lo que digo. Gracias por vuestra compañía, que tengan un excelente fin de semana, que lo disfruten. Cuídense, nos reencontramos el lunes. ¡Gracias!